No te preocupes, Ben. Seré muy cuidadosa. ¡Holly! ¡Ahora soy gigante! Lo siento, Ben. Fue un accidente. No podemos jugar fútbol así. Está bien. Me haré gigante también. Genial. Ahora los dos somos gigantes. ¿Quién es? ¿Vienen gigantes para acá? ¿Nos escondemos? No creo que podamos. Somos muy grandes. ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh! ¡Es solo Lucy! ¡Hola, Lucy! Hola. ¿Quiénes son? ¡Lucy! ¡Somos nosotros! ¡Ben y Holly! ¡Oh, sí! ¿Pero son tan grandes? ¡Nos hice gigantes con un hechizo! ¡Vaya! ¡Eso es genial! Estoy aquí con mis amigas Katie y Jasmine. ¿Quieren conocerlas? Pero los gigantes no pueden saber de pequeñas personas como nosotros. Pero yo sé de ustedes. ¡Eres especial! No se preocupen, lucen igual que nosotros. Ellas nunca sabrán. Está bien, pero no debemos contarles ninguno de nuestros secretos de hadas o duendes. ¡Hola! Estos son mis amigos Ben y Holly. Yo soy Jasmine. Y yo soy Katie. Me gusta tu disfraz de hada. ¡Gracias! ¿Y dónde vives tú? En un castillo de hadas. ¿Vives en un castillo de hadas? ¡Holly! Ah, quiero decir, vivo en una casa. ¿Dónde vives tú, Ben? Yo vivo en un árbol. ¿En un árbol? Quiero decir, en un edificio de apartamentos lo llamamos árbol. Yo también vivo en un edificio de apartamentos, pero lo llamamos edificio de apartamentos. Muy bien. Vamos, chicos. Comencemos con el trabajo. ¡Canto cielo! ¡Cuánto ruido! ¡Llévenselo! Buenas tardes, su majestad. Ah, sí. Continúen. ¡Eso es todo, chicos! ¡Ya pueden irse! ¡Papi! ¡Se llevaron todo el castillo! ¡Esto es un desastre! ¡Cariño! ¡Oh, no! ¡Es Mami! ¿Ahora sí puedo verlo? ¡Oh! Solo si cierras los ojos. ¡Oh! Esto es divertido. Justo como uno de esos programas de la tele. ¿Puedo abrir mis ojos ahora? Ah, yo no lo haría. Díganme cuándo puedo. Mmm, como en un mes. ¡Oh! ¿Qué pasó con nuestro hogar? Ah, bueno... ¿Qué crees que dirán los Caléndula cuando vean esto? Se reirán y reirán y reirán. ¡Oh, no! ¡Llegaron los Caléndula! ¡Hola, querida hermana! ¡Oh! ¡Santo cielo! ¡Oh! Eso digo yo. Bueno, no es exactamente como esperábamos que fuera. No sé qué decir. Aún no está terminado. ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Asombroso! Nosotros pusimos techos altos y ustedes ni techos pusieron. ¡Y mira ese inodoro! ¡Sí! Concepto completamente abierto. Es tan... aventurero. Bueno, casi todo esto fue idea mía. ¡Ricardo! Dijo Mico, eres un arquitecto nato. ¿Has considerado enseñar arquitectura? Ah, no lo sé. ¡Hola! ¡Aquí no hay nadie! ¡Solo nuestras varitas! ¡Oh! ¡Es bueno tenerte de vuelta! Eh, Nana, ahora que tienes tu varita de vuelta, te importaría... Por supuesto, gran hechicerardo. ¡Viejo tonto vuelve a ser tú pronto! Entonces, ¿dónde están los pobres niñitos? Me temía esto. Margarita y Amapola encontraron el pasaje secreto. ¿A dónde va el pasaje secreto? A la habitación secreta. Nunca supe que teníamos una habitación secreta. Eso es porque es secreta. La habitación contiene la terrible fuerza mágica que nunca debe ser liberada. No es una buena habitación para que los niños estén en ella. Oigo el sonido de pequeños emocionados y otra cosa. No debemos entrar. Francamente, ¿cuánto alboroto por una terrible fuerza mágica de poder inimaginable? Yo me encargaré de esto. Buena suerte, mi valiente calabacita. ¡Ah! ¿Qué puedes ver? Cosas terribles. Barbarroja, al rescate. Aquí están los niños. ¡Auxilio! ¡Resiste, Nana Ciruela! ¡Listo! Ya estás a salvo, mi pudín de ciruela. En el mar he visto muchas cosas terribles, pero nada, nada tan malo como lo que vi en esa habitación. Por eso siempre tenemos la puerta cerrada. ¡Volvamos a la cocina! Ahora, mezclemos todos los ingredientes. Moras, azúcar, limón, gota de rocío, pava de babosa. Y finalmente, el eructo de rana. Y ahora, las palabras mágicas. Azúcar y especias, cosa, cosa, cosa. Erupto de una rana, baba de babosa. ¡Oh! ¡Eso va a saber horrible! No, Ben. Recuerda, es una poción para frotarse en los pies. No, para tomar. Nadie tomaría esto. ¡Oh, cielos! ¡Eso es malo! ¡Oh! ¡Y tiene un sabor horrible! ¡Papi! ¡No debiste tomártela! ¡Era para frotarse los pies! ¿Qué? Me pregunto qué pasará ahora. Veamos qué dice el libro. Ah, bla, 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 bla. ¡Oh, cielos! ¿Qué pasa? ¡Qué tonta soy! Después de todo, no es una receta para una medicina contra el resfrío. ¡Es contra la calvicie! Pero, debo decirle, Su Majestad, el cabello largo le queda muy bien. ¡Nana Ciruela! Creo que el resfrío desapareció. ¡Hurra! ¡Oh, chú! ¡Oh! Parece que atrapé el resfriado. ¡Miren, una lombriz! ¡Se escapó! ¡Oh! ¡Vamos todos, intentémoslo otra vez! ¡Ahí hay otra! ¡Me rindo! ¡Soy muy difícil de atrapar! ¡El pichón está muy hambriento! ¡Tenemos que encontrar a su mamá! Normalmente la mamá viene cuando su pichón la llama. Pero no está pillándolo bastante alto. ¡Nana, haz un hechizo para que haga pillar más alto al pichón! ¡Por supuesto! ¡Zigzag, a ver! ¡Hazlo crecer! ¡Oh, no, Nana! Creo que dijiste mal el hechizo. ¡El pichón se está haciendo más grande! No deje mal el hechizo. Lo hice más grande para hacerlo más ruidoso. ¡No se preocupen! El hechizo no durará mucho. ¿Cuánto tiempo, Nana Ciruela? Podría durar un minuto. O una semana. ¡El hechizo se está desvaneciendo! ¡Y aquí está la mamá! ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Qué está diciendo? Está diciendo gracias y adiós. ¡Adiós! Hola, Holly. Esta fue mi última entrega. Ahora podemos jugar. Tú terminaste, Ben. Pero yo sigo trabajando. Holly, es hora de tu discurso. ¡Hola! Todos lucen muy bien. Y espero que hoy se diviertan bailando. Muy bien hecho. ¡Muy bien hecho! ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Ahora qué pasa? Ahora viene la parte difícil. Tenemos que sentarnos quietos y no quedarnos dormidos. Ahora, en honor a Su Majestad, haremos un gran baile. ¡Qué atroz! ¡Aún peor! Muy bien. ¡Muy bien! ¡Vamos, papi! ¡Bailemos! ¿Qué? Pero yo... Bueno, está bien. ¿Podrían tocar algo un poco más moderno? Por supuesto. Me gusta tu trabajo, papi. ¡Es divertido! Tienes razón, Holly. ¡Es muy divertido! Es inútil. Holly está muy bien escondida. Nunca la encontraré. ¡Te encontré! ¡Oh! ¿Cómo me encontraste? Soy invisible. ¡Oh! No soy invisible. La magia se terminó. ¿Magia? Oh. Ah. Yo solo estaba usando un poquitín de magia. De todas formas, juguemos algo diferente. Prometo no usar magia ni volar. ¡Bien! ¡Juguemos un juego de... ¡Holly! ¡Niños! Los pastelillos están listos. ¡Oh, señora duende! Tenemos que entrar. ¿Podemos jugar un juego más? Vaya, vaya. Creí que a cierta princesa de las hadas y a cierto duende les aburría jugar. Pero, mamá, apenas hemos jugado un poco. Y tú dijiste que a los pastelillos les faltaba una eternidad. Sí, tardaron una eternidad. ¿Ah, sí? El tiempo pasó volando porque se estaban divirtiendo. El tiempo hace eso. ¡Oh! ¿Quieren un pastelillo cada uno? ¡Sí, por favor! ¡Delicioso! ¡Mmm, rico! Estos pastelillos son los mejores. Y la señora duende ni siquiera usó magia. Gracias, Holly. Creo que fue tu ayuda la que hizo toda la diferencia. ¿Quieres ver un truco? ¿Está bien? Puedo hacer desaparecer este pastelillo. ¿Cómo? Yo creía que los duendes no hacían magia. Observa con cuidado. ¡Corra! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No, no, pero a esa gallina! ¡Vamos! ¡Corra, corra! ¡Deprisa, al camión de los duendes! ¡Sigan a esa gallina! ¡No! ¡Oh, nos detuvimos! ¡Oh, no! ¡Al mecanismo se le acabó la cuerda! ¡Rápido, Holly! ¡Démosle cuerda! ¡Oh, hola! ¡Alguien me dará un huevo! ¡Ahora! ¡Santo cielo! ¡Nana Ciruela! ¡Te dije que no hicieras una gallina con magia! ¡Esa gallina no es mía! ¡Nana! ¿Tú sabes hablar gallina? ¡Sí, Su Majestad! ¡Entonces! ¿Qué dijo? ¡Señora gallina dijo... ¡Oh! ¡Miren! ¡Ahí está nuestra gallina! ¡Ten cuidado, Nana Ciruela! ¡Ese es un animal peligroso! ¡No sea ridículo! ¡Sólo es una gallina! ¡La gallina puso un huevo! ¡Hurra! Margarita y Amapola, sé que no fue su intención. ¡Miau! ¡Pajarito! ¡Pajarito! ¿Creen que eso es todo? Sí. Por suerte los pájaros no pueden sostener varitas. Ah, Ben y Barnaby. ¿Han visto a las chicas? Los gatitos son Holly y Flor. Y los pájaros son las gemelas. ¿Qué? Eh, Margarita y Amapola han estado haciendo un montón de magia. Ya veo. ¿Y quiénes son todos los conejos? Son los duendes. Son los duendes. Bien. Tenemos mucho que ordenar. Váyanse gatitos, regresen hadas. Váyanse conejos, regresen duendes. Váyanse pajaritos, regresen gemelas. Holly, se suponía que cuidarías a tus hermanitas. Pero, Nana, las gemelas son imposibles. Son muy traviesas. Bueno, supongo que no hubo daños. ¿No hubo daños? Nos convirtieron a todos en conejos. Lo sé. Estoy impresionada. Pero, pero... Las queriditas se están volviendo muy buenas con la magia. ¡Ranita, ranita! Creo que yo tomaré esas varitas. Hoy ya no necesitaremos más magia. Pero, Nana Ciruela, no podemos dejarla convertida en rana. ¿No podemos? No, supongo que no. Muy bien, Holly. Hazla volver con magia. Vete, rana. Regresa, Nana. Nana Ciruela está en un nido de pájaros. Estaré bien. Siempre que los huevos no se abran. Oh, cielos. Esos pichones. Parecen hambrientos. Oh, problemas. Mis alas siguen mojadas. ¡Oh! ¡Nana Ciruela! No es agradable, pero es solo lodo. Creo que es arena movediza. Nana Ciruela se está hundiendo en la tierra. Ah, ven. Ya estoy lista para el rescate. ¡Fantástico! ¡Arre, Gastón! ¡Vamos! ¡Arre, arre! ¡Quédense quieta, Nana Ciruela! Voy a lanzarle este lazo alrededor de la cintura. ¡Oh, es muy pesada! ¡Gastón, con más fuerza! ¡Hurra! ¡Uy, Nana Ciruela! ¡Hueles horrible! Al menos, nadie más estaba aquí para ver todo esto. ¡Santo cielo! ¿Eres tú, Nana Ciruela? ¡Ah, sí, Reina Cardo! Solo estoy enseñando a las niñas algunas reglas de hadas. ¡Excelente! ¿Y qué reglas de hadas les estás enseñando? Primera regla. Las hadas deben verse bien. Bonito cabello, ropa con estilo, piel muy limpia. ¡Ah, sí! He estado enseñándoles a las niñas qué no deben hacer. Las hadas nunca jamás deben estar sin sus varitas. ¡Ah, sí, claro, Fresa! El rey Cardo no quiere saber todos los pequeños detalles. Así es. Pareces tenerlo todo bajo control, Nana Ciruela. Por favor, continúa. Gracias, Surrealeza. Por favor, no toquen. ¿Están hechas con magia? ¡Oh, no! Eso sería demasiado fácil. Están hechas de hielo que se congeló hace alrededor de mil años. Y talladas a mano por duendecillos mineros noruegos. Estas esculturas son únicas en su clase y simplemente irreemplazables. ¡Oh! Un cisne. ¡Qué lindo! Me gustan los cisnes. ¡Oh, cielo! ¡Nana! ¿Qué has hecho? Le arrancó la cabeza al cisne. Está bien. Le haré otra con magia. Abracadabra. Hazme un ave de hielo. ¡Nana! Eso no es un cisne. Parece una gallina. O un pato, quizás. Se ve precioso. Me gustan los patos. Por aquí. Continúen. Esta es nuestra más fina y apreciada colección de juguetes antiguos. ¡Asombroso! Deben jugar aquí todo el tiempo. Yo podría jugar aquí eternamente. Este mono tiene más de 100 años. Y este payaso tiene más de 200 años. Al parecer, fueron hechos en la fábrica duende por alguien llamado Viejo Duende Sabio. ¡Conocemos al Viejo Duende Sabio! ¡Oh! ¿Ustedes conocen al Viejo Duende Sabio? ¿Cómo es él? Es sabio. Es viejo. Es... Es un viejo duende malhumorado que es muy inteligente. Cada duende tiene una parte que pintar. Uno pinta los ojos. Otro pinta la boca. Y otro el cabello. ¡Asombroso! Yo pensaba que todo lo hacía una máquina. No. Todo lo hacemos a mano. Parece un trabajo difícil. Los duendes trabajan. ¡Y somos duendes! Pues gracias al cielo que soy un nana. Silencio, nana. Una vez que se pinta el vestido, la muñeca pasa por el secador. La empacamos y queda lista para entregar. Y aquí está. La muñeca terminada. Un ejemplo perfecto de trabajo duende. ¿No se supone que el vestido de la muñeca sea rojo? ¿Qué? ¿Qué? Oh, tiene mucha razón, princesa Holly. Oh, no importa. Cuando estás haciendo tantas muñecas, ocurren algunos errores. Pero todas tienen vestidos azules. ¡Oh! Tienes razón. Tendremos que desempacarlas a todas y volverlas a pintar. Pero no tenemos tiempo suficiente. Yo podría resolver esto en un momento con un poco de magia. En la fábrica de los duendes no se permite la magia. Está bien. Solo llamaré al Padre Navidad y le diré lo que pasó. Oh. Estoy segura de que él entenderá. No, no. No llame al Padre Navidad. Tal vez, Nana Ciruela pueda usar un poco de magia. Solo por esta vez. Bien. Primero, necesito mi varita. Hola. Azul a rojo. ¡Hurra! Creo que están intentando volar. Pero no saben volar. Yo puedo enseñarles. Las hadas son buenas volando. Y yo soy una hada. Muy bien, polluelos. Solo imítenme. Volar es muy fácil. No me están imitando. Tal vez deberíamos empezar con algo más simple. ¿Cómo aprendiste a volar tú? He estado volando desde que era bebé. No recuerdo mi primera lección de vuelo. Empecemos con aleteo. Así. ¡Te están imitando, Ben! Ahora, aleteen más rápido. Ahora, salten. Están volando. ¡Ingenioso, Ben! Les enseñaste a volar aunque tú mismo no puedas hacerlo. ¡Adiós, pajarillos! Ahí van. Adiós, pequeñitos. Oh, no. No me digas que ahora los extrañas. No. Solo me cayó algo en el ojo. ¿Aún no han salido los polluelos? Quiero marcarlos en mi cuaderno. Se fueron volando, papi. Les enseñé a volar. Los polluelos de pájaro carpintero son un avistamiento único en la vida para los observadores de aves. Pero te los perdiste. ¡No es justo! Ahora no voy a avistar nada bueno. ¿Hola? Ricardo, tenemos un nido extraño en el castillo. ¿Un nido? Enseguida estaré ahí. Aquí está el tanque de combustible, Nana Ciruela. Ahora pídale jalea a la cesta mágica. ¿Qué? Pero usted dijo que no más jalea mágica. ¿Recuerda? Sí, se lo dije, pero esto es una emergencia. Está bien. ¿Cuánta jalea quiere? Mucha. Muy bien. ¿Qué? ¿Eso cómo ayudará? La jalea saldrá de la cesta a una velocidad asombrosa. Podemos usar el poder de la jalea para hacer que el cohete vuele de vuelta a casa. Si yo hubiera dicho eso, me habría dicho que era una ridiculez. Pero no es usted quien lo dice. Soy yo. Y el viejo duende sabio es muy sabio, Nana Ciruela. Supongo que es bastante listo. Bien, intentémoslo. Cesta mágica, por favor. Jalea, jalea. ¡Montones, montones, montones! ¡Oh! ¡Sujétense todos! ¡Malea, jalea! ¡Funcionó! ¡Upa! Cohete duende a control. Nos dirigimos de vuelta al pequeño reino. Usando energía de jalea. ¡Hurra! Vienen en camino a casa. Probemos esto. Cesta, cesta, más, más, más. Cesta, cesta, más, más, más. Por un momento, pensé que íbamos a tener otra inundación de gelatina. ¡Gelatina, inundación de gelatina! ¡Inundación de gelatina! ¡Nana, hay demasiada gelatina! ¡Hasta ya, nana! ¡Chazam, chazín! Postre mágico. Encoge, encoge, encoge. ¡Nana, intenta un hechizo más fuerte! Podría usar el hechizo del pare mágico. Pero ese es solo para emergencias reales. ¡Yo declaro esto una emergencia real! ¡Buenos y relámpagos! ¡Sopla viento del norte! ¡Hechizos mágicos! ¡Salgan como un resorte! ¡Funcionó! ¡Viva! ¡Nana! ¿Dónde está nuestra comida? Lo siento. Tenía que detener toda la magia. Y eso incluía nuestro picnic mágico. ¡Qué extraño! Mi comida aún sigue aquí. Eso es, porque no fue hecha con magia. Y afortunadamente, tengo suficiente para todos. Gracias, Ben. Pero, nana, tú dijiste que las hadas no comían comida de duendes. Sí. Gracias por recordármelo, princesa Holly. Podemos pasarla bien sin comer. Sentémonos y disfrutemos de la vista. ¡Delicioso! Tengo un poco de hambre. Yo también. bien. Gracias por ver el video.